Este fin de semana nos trae estrenos diversos que combinan el cine de género, el bélico y la fantasía. Encabeza los estrenos de la semana el remake en acción real del clásico Disney La Bella y la Bestia. Con un reparto estelar que incluye nombres como Emma Watson, Dan Stevens, Luke Evans, Ewan McGregor o Ian McKellen, esta nueva versión se presenta como una actualización de la cinta de animación de 1991 para los más pequeños. Damos un giro de 180 grados con Crudo, la cinta de terror revelación del año. La película cuenta la historia de Justine, una joven estudiante vegetariana que es obligada a comer carne cruda al ingresar en la facultad de veterinaria. El ritual despierta en Justine un insaciable apetito por la carne, sea cual sea su origen. Tras completar el circuito de festivales con el aplauso unánime de crítica y público, Crudo llega a nuestras pantallas con una grotesca historia que explora temas como la adicción o el despertar sexual. Continuamos con otra película intensa no apta para cardíacos. Imperium es un thriller en el que Daniel Radcliffe da vida a un agente encubierto del FBI que debe infiltrarse en un grupo de neonazis. Su misión es ganarse la confianza de los supremacistas blancos para descubrir sus planes de colocación de una bomba sucia. Radcliffe se enfrentará al reto de adoptar una nueva identidad, a riesgo de perder la suya. Terminamos con Cine Español de la mano de Agustí Villaronga. Después de Panegre, el realizador vuelve a la guerra civil con incierta gloria. Una cinta de exquisita factura visual que cuenta la historia de un joven oficial republicano destinado al frente de Aragón en 1937. El joven se verá envuelto en una trama engañosa tras enamorarse de una misteriosa viuda.